Mi ciudad es muy grande. Tiene una playa, un cine, un parque y una estación de tren. La estación de policía está al otro lado de la cala de la casa que mi amigo. La biblioteca está justo al lado de mi casa. El cemeterio está en la cala de mi casa, así que puedo besar a mi padre. ¿Qué tipo de transporte usas en la ciudad? Dubai solo tiene tres modos de transporte. Usted puede conducir su coche alrededor o tomar taxi, tomar el tren que no pasa en todas partes o puede caminar alrededor. Un montón de gente en coche por la que las calas son muy concurridos. ¿Cómo será el clima en Johannesburg esta fin de semana? El informe del tiempo dice que va a ser muy nublado con lluvias durante este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!